Las autoridades judiciales y militares de La Romana concluyeron el traslado de los internos de la cárcel Santa Rosa de Lima al nuevo centro penitenciario Cucama, ubicado en esa misma ciudad. Vamos a llevarnos los últimos internos de la cárcel Santa Rosa de Lima, que son de La Romana, que tienen sus expedientes en La Romana, para el nuevo centro de corrección y rehabilitación Cucama. Nos van a quedar unos cuantos presos que son de Higüey y otros de San Pedro, pero que ya se están haciendo la diligencia para que se lo lleven a sus respectivos distritos judiciales. El procurador fiscal de La Romana sostuvo que ya iniciaron la demolición de la vieja cárcel y que en la nueva cárcel los internos tendrán asistencia médica, psicológica, entre otras oportunidades, para que lleven una vida digna en el recinto de regeneración. Estamos demoliendo y quitando algunas de las cerdas, es decir, ya toda la parte alta se demolió, la parte de abajo se demolió una parte importante, nada más quedan dos cerdas ahí, que hoy solamente vamos a alguna, donde van a quedar lo que no son de La Romana y que ya en esta semana esperemos que se vayan todos. Nosotros nos sentimos bien porque en Belén, en verdad, ya esta cárcel estaba determinada, ya no queda nada en esa cárcel, ya uno, nosotros somos los que estamos desesperados por salir de ahí ya, comenzar de nuevo para allá donde no va a poder estudiar, donde no va a poder nada, aprender más, que aquí no se aprendía nada, no había nada que buscar en esa cárcel. Que por lo menos allí en Azulito pueden investigarnos en otro caso mejor y el proceso puede salir más rápido. Bueno, allá uno por lo menos se va a fortalecer y puede trabajar, puede hacer algo, puede estudiar, puede ocuparse un mente en algo, lo contrario, aquí ya no había de nada. Más de 20 reclusos fueron trasladados al nuevo centro penitenciario en medio de un amplio dispositivo de seguridad bajo la supervisión del procurador fiscal José Polanco y supervisores del centro de corrección y rehabilitación número 15 Cucama. Con esto terminamos todo el traslado de los internos de este centro carcelario Santa Rosa de Lima que por muchos años albergó a los presos que estaban aquí recluidos. En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.